Orurillo Orurillo es uno de los nueve distritos de la provincia de Melgar en el departamento de Puno. Se encuentra a 3.890 metros sobre el nivel del mar. Un lugar mágico y encantador por su naturaleza y sitios turísticos que atrae a uno que visita este lugar. Muchos la conocen también como la Costa de Melgar por el microclima mágico que tiene la capital del distrito. Orurillo ¡Gracias! Nos encontramos en la laguna de Orurillo, uno de los lugares conocidos en el ámbito turístico, así que síganos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El templo Santa Cruz de Orurillo está ubicado al frente norte de la Plaza de Armas, donde fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 28 de diciembre de 1972. Este templo es uno de los más lindos a nivel de la región de Puno por su base antigua construcción inca bañado en pan de oro, data aproximadamente del año 1571. Actualmente se está haciendo la restauración correspondiente, ya que es un monumento trascendental cultural para la región Puno y el Perú. Uno al visitar este templo se queda admirado por la belleza arquitectónica que maneja en cuanto a los cuadros y la pintura. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Venimos haciendo servicios, hacemos contratas de diferentes productos. Nosotros trabajamos con taller telar a plano, donde sacamos frazadas, chales, mantachales, mantones, sacamos chalinas a play, espinas a play, estallas, ponchos para papitos cargos, pulos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Orurillo, un lindo lugar. Orurillo para el mundo. Orurillo. Orurillo. Orurillo.